Un saludo a todos los miembros de la Banda Municipal de Sarcero, al Comité de Padres de Familia. Orgulloso, muy feliz de estar con esta nueva oportunidad de representar al país en Pasadena 2024. Sé que lo vamos a hacer y el grupo también, porque estamos en el staff del grupo, nosotros también incluidos, que vamos a hacer todo el mayor esfuerzo por dejar el nombre de Costa Rica y de Sarcero muy en alto.